Me hace acordar el primer chiste que hice, el primer chiste que hice para poder comer. Se trataba de una señora que no podía hacer pis. Yo a sus ratos quería hacer pis y tenía la vergüenza de la clase media. Esta señora que no podía hacer pis va al doctor y le dice, doctor, no, no, tenía, no pudo hacer pis. El doctor le dijo, ¿qué edad tienes señora? Y ella dijo, noventa y seis años. Y el doctor le dijo, che, ¿no le parece que hizo bastante ya? Ese fue el primer cuento que yo hice que tuve más éxito que hoy, debe ser el micrófono. Gracias, gracias. Yo voy a hacer algunas cosas más dirigidas a los chicos, voy a sacar esto de acá. El primer pantomimazón y esta se llama el presidente Trump. Ustedes me tienen que decir lo que estoy haciendo. ¿Quién es el presidente Trump? Yo voy a empezar por este lado ¿Quién baja del caballo? ¿Quién le pega al caballo? Yo creo que el presidente Trump es un cowboy es un americano a donde entró el presidente Trump al bar este es el mostrador este es el trago otro trago otro trago si le pasa a Trump no es pego a Trump ¿qué hace? a quien se parece a los que están allá en la esquina ¿no? mató al tipo que estaba sirviendo este Trump se va a quedar solo ¿qué está diciendo Trump? y aquí es cuando Trump estira la pata ¡bien! ¡bravo! acá terminó ya de muerto no puede trabajar nada ¡bravo! ¡bravo! ¡bravo!